Un algoritmo es una forma compleja de realizar un cálculo. Un algoritmo es un proceso. Una receta de cocina es un algoritmo. Te dice qué debes hacer primero, segundo, tercero y cuarto. Es un algoritmo para un cierto fin. Un algoritmo depende de los datos que se le entreguen. Depende de cómo ha sido diseñado. También depende mucho de la interpretación que se haga de los datos. Un algoritmo no te libera de responsabilidad. Un algoritmo de todas maneras deja la decisión en manos de quien usa ese cálculo. Un algoritmo no te libera de responsabilidad. 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 Un algoritmo no te libera de responsabilidad.